Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer video del día de hoy, vamos a ver cómo estuvo el mercado el día de hoy. Pues empezó a haber más movimiento, hubo ya algo de corrección, aquí estamos en cuatro horas, vámonos al diario para poder ver el mercado tradicional. No quiero realmente analizar el mercado tradicional, pero solo quiero enseñar que van prácticamente tres días que el SP ha estado cayendo, llegó hasta, después de esta subida llegó casi a 4200 y ahorita está empezando a bajar y el día de hoy bajó fuerte, llegó a 4070. Es un movimiento fuerte para el SP y eso se pudo ver hasta cierto punto reflejado en el VIX. El VIX llegó a subir el día de hoy hasta 27. Sigue siendo un número relativamente bajo, cuando está arriba de 30, 32, 33 es cuando realmente hay mucho, mucho miedo, es lo que estamos viendo, es lo que he estado viendo de patrón los últimos meses, cuando ha habido 37 es prácticamente pánico, pero sí podemos ver aquí es prácticamente donde empieza el miedo fuerte en esta zona, ¿ok? Entre 32 y 34. Todo eso se empezó a reflejar inclusive más fuerte. El día de hoy contó y que había estado subiendo estos días en Bitcoin que en el SP o que en el mercado tradicional. Ahorita vamos a revisar las demás monedas, perdón, pero a lo que voy aquí es de que, bueno, como comenté, solo había superado realmente una, quizá dos resistencias, le faltaba mucho, vi varios programas y vi varios, este, escuché varios podcasts que ya era momento, ya era hora de irnos a cien mil, cuando realmente pues no se ha definido nada. A su misma vez hay muchísimo, muchísimos problemas en la economía mundial. Hay una, nos estamos preparando por una recesión, no había nada de fundamentos para irnos a cien mil o siquiera para volver a regresar a niveles arriba de cincuenta mil. Sabía que esto era una subida hasta cierto punto falsa. El único problema ahora, ahorita lo vamos a ver en el análisis de los futuros, es que cuando sube prácticamente hace una limpia, trata de subir, se acaban las compras y baja mucho más fuerte, ¿ok? Se dice en Wyckoff que agarra carrerilla o agarra vuelo para poder brincar el riachuelo, a ver si eso hace que rompe el cric que tenemos en cuatro horas en los futuros, pero aquí en el análisis de Wyckoff en general pues seguimos aquí esperando. No se ha definido, yo creo, para como he estado aquí comprimiendo y concentrándose, yo creo que sí va a venir y va a romper este, este, esta resistencia que tenemos aquí antes de llegar aquí y en el momento en el que rompa pues prácticamente nos olvidamos de todo este análisis que hemos tenido por varios meses y empezamos otro análisis. Los análisis a veces se cancelan, contigo que llevamos más de medio año en este, nos ha dado buena oportunidad de ver que no se recupera, no se recupera en ningún momento, quizá aquí llegó a empezar a hacer pensar a muchos, contigo que no llegó a 50 mil que nos íbamos, pero nos, lo mismo que no nos había dado un spring o una buena, un buen testeo, hizo que nos mantuviéramos disciplinados y pues bueno, para eso son este tipo de análisis, no para estar tradeando, sino para ver cuándo se acabó toda esta trampa, todo este movimiento, toda esta subida y toda esta bajada y si en algún momento baja y se cancela, pues bueno, empezamos con otro análisis, ¿ok? Bueno, tomándose en cuenta, dejamos este análisis, este análisis aquí y vámonos al de cuatro horas en los futuros. Aquí algo muy interesante que está pasando, vamos a analizarlo, vean, aquí prácticamente estamos aquí, si llega, si decide y si rompe aquí y rompe con decisión, para mí vendría siendo aquí una entrada, ya que limpió prácticamente todo, sólo le faltaría esta mecha, pero que limpie estas mechas, abajo de 255 prácticamente en 250, 200, sería para mí una buena entrada y la salida vendría siendo en 27,300, vendría siendo casi mil, vendría siendo casi un, creo que un, cerca de un 3.5%, 3.24%, así que esto si llega, es un movimiento fuerte y esto es sólo en el 1.61, si nos esperamos a que nos dé el 2, que muy probablemente lo haga, quizá después de un paseo a la toro, pero si lo haga, lo hace, sería 26, ¿ok? Y si va con mucha fuerza, como lo llevo a ser aquí, nos podemos venir nuevamente hasta 24, así que atentos, no quiero decir que va a pasar ahorita, no quiero decir tampoco que va a pasar mañana, es, está llegando a dar un testeo aquí al CRIC y el CRIC tomó aquí toda esta carrería de donde nos tenemos que anclar de momento es aquí, si pasa y si da ese movimiento agresivo, yo creo que venimos aquí y el problema ya lo ha dado, el problema es que empieza a cerrar aquí, sobre todo aquí, es donde yo considero que el análisis Wyckoff del otro gráfico se cancela, ok, rápido, antes de dejar Bitcoin, vamos a ver cómo estuvo el order flow, el order flow ha habido muchísima venta, muchísima, muchísima venta, ha habido noticias, la verdad he estado un poco ajeno a las noticias, pregunté en el grupo, me dieron un par de noticias de qué es lo que está pasando, pero yo trato de que mi análisis sea influenciado lo más mínimo posible por las noticias, ya que si no me empiezo a hallar por las noticias, pero aquí podemos verlo, vean, empezó aquí esta venta, aquí está el POC prácticamente aquí de esta vela de cuatro horas y aquí empezó con 400 y el puro hecho que hay una separación, quiere decir que trató de subir, vean, aquí hay largos atrapados, trató de subir, entró en un clúster de más de mil, sólo en esta zona y hay un delta grande, hay una diferencia grande, más de la mitad son compras, aún así ya no pudo subir, se acabó prácticamente la venta, perdón, la compra, donde hay volumen, no sirvió para frenar, continuó bajando, hay inclusive una separación y vean, entraron 460 bitcoins de venta, luego volvieron a entrar 400 de venta, entraron un poco de compras, pero a la misma vez después de esas 400, 900, después de eso 500 y después de eso vean, 700 y casi 500, todo eso en una sola vela, bajó fuertísimo, mucha gente estuvo vendiendo, 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 después de eso trataron de volver a entrar un poco de compras, no muy agresivas, no tanto con el big trade, pero para eso después de eso, volvió a entrar venta y volvió a entrar venta y fuerte aquí, vean, realmente eso ya no fue un big trade, podemos observar aquí que nada, eso es una concentración grande, aquí está el POC y el POC está negativo, pero vean, todo el día ha sido de venta, entraron después ya compras, que es donde ahorita voy a enseñar, donde estoy teniendo, yo estoy usando aquí estos como huellas digitales para poner mis trades, pero vean, aquí volvió a entrar muchísima, 600 y luego aquí otra vez 900, muchísima, muchísima venta, han estado vendiendo bastante, ha estado aquí resistiendo hasta cierto punto, pero bueno, 600 contra 400, ha estado aquí rebotando, aquí a estos sí les fue bien, se alcanzaron a sacar beneficio, también estos de aquí yo creo que alcanzaron a sacar algo de beneficio, pero en sí estamos muy, muy bajistas, hay mucho, de momento esto puede, puede servir hasta cierto punto como confirmación de que el volumen, la gente tiene miedo de estar vendiendo todo, ok, ahora, cómo usé estas huellas digitales para poder posicionarme yo en mis trades, bueno, ya que hay un poco más de movimiento en estos casos, pues bueno, yo aquí, en aproximadamente 30,000, aquí puse un corto, aquí lo tenemos en aproximadamente 30,000, en los otros 30,000, 20, 30,000, 10,000, un poco más abajo, porque hay un poco de diferencia de precio entre este par, BTC-USDT y BTC-BUSD, un poquito de diferencia, lo dejé un poco más abajo, si llega aquí, yo creo que aquí va a haber una fluctuación fuerte, no en base a lo que está pasando aquí, pero recuerden, aquí no hay mucho volumen, vean, 100,000, si es, si es suma considerable, pero vean, aquí hay 500 atrapadas, ok, y a la misma vez hay un clúster ahí de más de 3,000, entonces aquí hay muchísimas, muchísimas compras, trataron de hacer subir el precio, no pudieron, aquí están atoradas, en cuanto llegue, yo creo que va a haber una fluctuación y regresamos, la presión bajista es muy, muy fuerte, ok, eso es lo que estoy, eso es lo que he tenido el día de hoy de plan, ya que en estructura, bueno, podemos ver que en estructura parecía, pero no lo dio, y a su misma vez podemos observar aquí en el order flow, aquí lo ponemos, podemos aquí observar, no hubo realmente donde, aquí lo puse, pero jamás regresó, claro que aquí estoy un par de horas esperando que también regresara, pero fuera de eso, aquí no se ve nada, aquí quizá, pero aquí no es como si también hubiera regresado, y realmente no se ve mucha concentración, si no, si es 1,800, la mayoría son ventas, pero aquí es donde realmente hay concentración fuerte, aquí, más no ha dado la suficiente fluctuación para que llegue, pueda entrar y baje, al contrario, aquí trató de, pensé que iba y después de eso bajó, bajó fuerte, hay que estar atentos, hay que ser pacientes, hay que ser disciplinados, si regresan un par de horas antes de que termine mi día y me dé esta entrada, pues qué bien, si no, pues bueno, preferimos tener un día sin entradas a un mal día, ok, perfecto, ahora de eso vamos rápido a ver qué es lo que está pasando con Ethereum, a ver, Ethereum, pues, vean, curiosamente Ethereum está aquí ya, y aquí nos está confirmando con estas que este es, vamos a hacer lo siguiente, a ver, quiero ver cómo está en el diario, quizá va, va, no, me gusta más en 4 horas, vamos a ajustarlo bien en 4 horas, este de aquí, ahora, después de esto que vimos aquí, aquí es donde nos tenemos que anclar, el único problema es lo mismo, va a ver, si llega a haber alguna bajada fuerte, vamos a hacerlo para las siguientes 4 horas, no para esta, el target vendría siendo, ahí, y, ahí, entraría ya aquí, el mínimo aquí, por aquí, con decisión, por aquí, que se vea que va con decisión, pues, mi entrada vendría siendo, si yo hiciera este trade, vendría siendo en 1780, la salida en 1734, y si me quiero esperar, un poco más de riesgo, pero más beneficio, 1680, son bajadas muy, muy agresivas, ¿ok? Así que atentos, a su misma vez, vean lo que está también aquí pasando con, con el diario aquí, este lo he estado analizando más que nada en el diario, pero sí, aquí, bueno, esta vamos a quitarla, o vamos a dejarla aquí a un lado, pero vean, aquí nos está también confirmando que este es aquí el Cric, ¿ok? Todo se está empezando a poner nuevamente, con un solo día bajista, en BTC, todo se está empezando a poner nuevamente bajista, está dando testeos aquí, en este Cric, que fácilmente se puede ver como un canal, vean, un canal donde he estado aquí, si rompe, con este impulso que tenemos aquí, va a romper y va a bajar fuerte, así que atentos. Elron, Elron está salvándose aquí de esta, ¿eh? Voy a dejar que avance un poco más, no me gusta mucho este aquí tan inclinado, voy a dejar a ver si camino un poco más, si podemos abrirlo un poco menos inclinado, un Cric, pero volvemos a lo mismo, le quedan estas tres antes de irse a, bueno, de ahí nos iríamos a los 30, ¿eh? Así que le quedan tres soportes, que son los últimos soportes del bull market, antes de irnos a niveles posteriores al bull market, ¿eh? Nos diríamos, Elron ya empezó a mediados del bear market pasado, así que se iría a esos niveles, así que atentos. Solana, Solana, escuché que ha tenido problemas con la base de datos y nuevamente problemas con la red en sí, es una red muy rápida para muchos, inclusive para mí es el futuro, pero a la misma vez es una red que está en etapa experimental, así que consideren lo que está pasando en Solana como prueba para que en un par de años sea una red estable, más a su misma vez eso hace que los mismos inversionistas y los mismos usuarios desarrolladores no quieran desarrollar o no la quieran usar o no quieran poner ahí sus aplicaciones o no quieran poner ahí sus inversiones cuando están haciendo farming y eso hace que pase esto, vean. Aquí está empezando a romper. Wow. Está empezando a romper. Creo que lo hice en diario. Vamos a ver si en diario se ve mejor, se aprecia mejor. De aquí me están confundiendo. Vamos a apretarlos de aquí. Ya no los necesitamos. Bueno, estoy aquí. Está literal donde lo había puesto. Wow, pues lo esperamos. Esto hasta cierto punto, si Bitcoin estuviera bajando un poco más, sería una buena señal. Yo no traigo con, sobre todo con Solana, que es volátil. Yo no traigo con la pura volatilidad de Bitcoin. Tengo Solana, se me hace muchísimo más volátil, así que es demasiada volatilidad para mí. Pero aquí está anunciando que va y va hasta cierto punto con decisión. Quisiera una buena entrada. Esperaría, claro, que hay que bajar un poco más. O sea, algo por aquí. Algo por aquí. Pero vean, 35, 30 y 33 serían los targets si pasa con decisión ese 37. Y vean, los porcentajes, 5. Y el otro, en deciendo hasta 11%. Nada mal, nada mal. Pero como comento, para mí es demasiada volatilidad. Subidas y bajadas muy rápidas. Si con Bitcoin es demasiado, este es todavía más. Ok, rápido. Vamos a ver. Quiero analizar cómo va Phantom. Phantom empezó a subir, pero realmente nada más nos dio una subida rápida aquí. Aquí en esto de aquí y esto de aquí. El fundador se había salido y regresó. Pero vean, está formando una... Aquí podemos verlo fácilmente. Aquí está el impulso. Y aquí nos anclamos. Aquí nos está dando prácticamente un clic. Si el clic se rompe, que al parecer ya está tratando de... Nos vamos a... Punto 32. Punto 30 y punto 29. Muy buen proyecto. Pero volvemos, es prácticamente lo que está pasando hasta cierto punto con Elrond. Muy buenos proyectos. Tienen implementadas cosas que otras capa 1 no han podido implementar, pero demasiada la volatilidad. Quizá como inversión en un futuro, si siguen haciendo las cosas bien, si siguen atrayendo gente, sería buena opción, pero no en un ver más. Y a la misma vez, tradear con estos. Creo que Nacho, Nacho sí tradea monedas más volátiles. Un saludo a Nacho, que siempre está viendo los videos y siempre estamos chateando en el canal de Telegram. Creo que Nacho, él sí tradea varias de estas, pero la verdad, yo sí me mantengo un poco alejado. Bueno, yo tradeo con capital ya más grande en futuros. No sé si Phantom, Solana sí está en futuros, pero no sé si Phantom está en futuros, más a su misma vez. Es demasiada la volatilidad para mí. Ok. Rápido, vamos a... No, también quería revisar algo, algo de Algorand, ¿no? De Algorand, ¿dónde está? Algo, 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 algo. Estos, los que estoy revisando son proyectos que yo creo que van a sobrevivir y los quiero estar observando en el Vermarket. Cuando me dé una buena entrada, sería donde yo vendría y pondría algo de dinero. No pondría todo, por supuesto. Si produciera todo, yo lo pondría en Bitcoin y en Ethereum. Y viene aquí, se pone el famoso 1 o 2 por ciento. Y si lo pierdes o son monedas ya más establecidas, quizá un 5, quizá ya un poco muy riesgoso un 10, pero si se pierde, todavía tienes el otro 95, el otro 90, el otro 98 por ciento, el otro 99 por ciento, porque pues Ethereum y Bitcoin no van a ningún lado, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Aquí está, curiosamente, hoy lo estaba observando y por eso que voy a hacer el análisis. Algorand, vean, Algorand está ya en una pauta, después de una bajada muy, muy, muy agresiva. Esta es una bajada muy, muy agresiva. Después de una bajada así, está ya en una pauta, esta era la pauta correctiva, nos está dando la confirmación, la segunda, la pauta plana, que es donde si rompe, va a romper y va a bajar fuertísimo, ¿eh? Así que, atentos. Para quien esté tradeando o para quien quiera hacer dollar cost average, después de que rompa esto, vamos a darle romper en la siguiente, no en esta, pero nos tendríamos que anclar hasta aquí. Vendría siendo una bajada fuerte, ¿eh? Vendría siendo una bajada aquí. Y yo creo que ahí rebotaría, porque vean, aquí tenemos toda esta resistencia. Vendría siendo una aquí y vendría siendo otra aquí. Ups. Aquí el mouse. Bueno, y eso prácticamente, vean, si entra, por aquí vendría siendo un por ciento, un siete por ciento. Buenas entradas. Si va con decisión. Todo esto es también cómo se vaya a mover o cómo se vaya moviendo Bitcoin. Así que, atentos. Y para cerrar, otro de los favoritos, o de los que creo que son proyectos que están, son proyectos serios, tienen buen capital. Recuerden, puede haber proyectos serios, puede haber proyectos innovadores, pero si no tienen buen capital, se van a quedar sin dinero en este bear market, con que apenas prácticamente está empezando, esta inflación, esta recesión, se van a quedar sin dinero, se van a quedar sin cómo pagarle a los desarrolladores, cómo seguir en redes sociales, etcétera, etcétera. Y aunque sean buenos proyectos, van a morir. Los que tienen suficiente capital para poder seguir innovando, para poder seguir sacando aplicaciones, que son todos los que acabo, de todos los que acabo de hablar, el único que quizá no tanto vendría siendo Phantom, pero no, Phantom, aquí lo podemos ver, está en los billones. Sé que es diferente el market cap a lo que tiene el proyecto en sí, pero gran parte del market cap, que son cinco, un diez por ciento, es directamente al proyecto. Aquí vamos a verlo, Phantom, Phantom, casi mil millones de dólares. Digamos, un diez por ciento está alocado, un veinte por ciento, no se sabe, si te vas y lees el white paper, debe de decir ahí, pero si es solo un diez por ciento, son noventa millones de dólares. Noventa millones de dólares, claro que va a ser que el proyecto siga por mínimo un par de años. Yo creo que mínimo, muchos dicen que el siguiente Halfing, no sabemos, yo creo que si viene siendo el siguiente Halfing, vendría siendo algo muy, muy medido, y las cosas no pasan así, exactamente en el siguiente Halfing, volvemos al siguiente Bull Market, yo creo que va a tardar un poco más, o puede que sea un poco antes, pero noventa millones de dólares y puede seguir sin ningún problema. Los demás son proyectos grandes que yo creo que también sin ningún problema siguen. Ok. Polkadot, pues aquí con esta bajada aquí, que está usando aquí de soporte, me está confirmando que aquí es el poco. Por suerte aquí, no nos está dando todavía la pauta plana, estamos en la pauta correctiva, esta de aquí, esta, esta es pauta, esta de aquí, es pauta correctiva. Si baja y empieza a hacer esto aquí, más pequeño, ahí es donde se pone un POC, esta es la pauta plana, la doble confirmación, y a la hora que baja, baja y fuerte. Por lo general, a ese se le denomina un cisne negro. Ok. Vamos a hacer una medición aquí, si rompe, todo depende si el día de mañana Bitcoin continúa bajando, pero aquí, las entradas venían siendo, si rompe con decisión, pero no las entradas, las salidas venían siendo ahí. Ok. Nuevamente en 8, 8.98 y 8.60. Bueno, pues las cosas trataron de mejorar, pero yo creo que al tratar de subir Bitcoin y no poder superar o no poderse mantener arriba de los 32, va a ser que las cosas bajen y bajen más fuerte. Y era de esperarse, vean, el SP, yo creo que quizá trate de subir un poco más, pero el SP, todo el mundo lo está esperando en 3.500 o bajo de 3.500. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Estamos en una macrocrisis mundial que está afectando a las criptomonedas. Curiosamente, se alineó cuando empiezan los bear markets en las criptomonedas y eso lo está haciendo un poco más peligroso o un poco más agresivo de lo que hubiera sido. Ok. Así que, por favor, mucho cuidado. Nos vemos mañana. Si empiezo a hacer trades que ya está empezando, ya está empezando el volumen a dar buenas entradas, hago yo mis entradas, mi plan del día, subo un video y lo seguimos analizando. Hago los dos que por lo regular hago. Si no, solamente hago un resumen como lo estaba haciendo y vemos cómo se comportó el mercado durante el día. Un saludo a todos. A quien le gustó, por favor, déjenme un like que no le gustó. Déjenme un comentario a ver qué, cómo lo mejoramos. Un saludo y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!